entonces tu no tienes que ver nada de ese robo, es haitiano de la cartera y quien que te esta acusando entonces que tu traigaste la haitiana varios paisoras le dijeron que yo no estaba en eso yo estaba en un villaya hasta bebiendo donde ocurrio eso? en jarabacoa como es tu nombre hermano? ya que tu no tienes que ver con nadie esta hablando yo no, jonathan entonces porque la haitiana dice que si que tu le robaste la cartera y cual de cuanto dinero se esta hablando jonathan? no se no de donde la haitiana? de ella misma? no se tu no sabes ahora no? repitame tu nombre entonces entonces te estan acusando de haberle robado una cartera en jarabacoa esta bien gracias